El 85% de las pensiones de las mujeres es pagada por el Estado, y el 60% de las pensiones de los hombres es pagada por el Estado. Entonces, la mayor parte de las pensiones que hoy día se pagan en Chile, la financia el fisco, con sus impuestos, ¿verdad? La PGU, que tú estabas, hace un ratito estabas insinuando, digamos, como una medida. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué tenemos que mantener un sistema de AFP que da esas otras pensiones, la menor parte de las pensiones, miserables, insuficientes, y que además le cuesta a los trabajadores de Chile 1.200 millones de dólares al año en comisiones que pagan los trabajadores? Esa es una cosa totalmente insólida. Pero, obviamente, que la capacidad del poder político, que tienen esas instituciones casi incontrastables, y por eso que siguen ahí, es una cosa bastante loca.